Neiva es una ciudad que como capital del departamento de Luila avanza a pasos agigantados en todos sus aspectos. En cuanto a construcción, la capital Lopita se ha ido expandiendo a lo largo y ancho, innovando en la construcción de nuevos complejos habitacionales y centros comerciales, situación que permite a la electrificadora de Luila pensar en nuevas obras de infraestructura eléctrica, todo esto para cumplir las necesidades que implica el desarrollo de la ciudad. Actualmente se está ejecutando un contrato que consiste en construir una línea en 34.5 en red compacta que va a reemplazar una línea existente que hay entre las subestaciones sur y centro de la ciudad. Esa línea nueva, ¿qué connotaciones lleva? Vamos a aprovechar ese corredor y vamos de una vez a tirar dos circuitos adicionales por esa línea que van a mejorar la confiabilidad de todos los usuarios que se encuentran en ese sector. Uno de los circuitos adicionales va a ser en un calibre 4.0 y va a ser para 34.5, 34.500 voltios y el otro que va a ser a 13.800. Con la instalación de estos dos circuitos pues queremos independizar las cargas que actualmente se encuentran instaladas en un circuito que es parte de nuestro anillo que alimenta la ciudad y las vamos a independizar a un circuito que va a quedar netamente para todas esas cargas industriales. El profesional de la Oficina de Ingeniería de Proyectos de Electrohuila aseveró que estas obras busca satisfacer las necesidades y la demanda de los usuarios actuales. Es por eso que el ingeniero nos hace énfasis sobre los objetivos primordiales que conllevan a la ejecución de estas obras. Y el circuito 13.8 que se está proyectando entonces va a ser para atender toda esa demanda nueva que está creciendo hacia el sur de la ciudad con temas de construcción actualmente y una zona industrial que se está generando también cerca de Gaseosas Cóndor llamado Matamundos. Estas nuevas líneas beneficiarán a cientos de usuarios de la ciudad de Neiva, conozca cómo avanza y para cuándo está proyectada su entrega. Y alrededor de marzo se comenzó ya la obra a ejecutarse físicamente. Está proyectado que para el 31 de octubre ya debe estar entonces totalmente terminada esta línea que se está construyendo. Actualmente pues llevamos un avance de alrededor del 80% de lo que es la construcción de la línea.